no se olviden de agarrar el botón de like y suscribirse a nuestro canal ¡Vamos, ministra! 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 45 segundos left 30 seconds left After 4 minutes 31 seconds The top drivers are Eliad Hernandez in 1st place Followed by Carlos Torres in 2nd place Followed by Ricardo Delgado in 3rd place 15 seconds left Iliad Hernandez done Antonio Perez done Juan Rivera done Jose Salas done Ricardo Delgado done Eléctrico Nos fuimos Este es eléctrico No se preocupen, voy a coger el polígrafo Se supone que debe estar Carly Manuel Sandoval Máximo Fabiani Carlos Ramos Yello e Isaac Calero Solo se interesa Carlos Estamos corriendo 17.5 Luego viene 21.5 Sammy Gracias No me voy a cansar de darte las gracias Estamos a verte ¿Dónde? ¿Qué pasó? El body Muchachos Los Enderes a Carro no tienen culpa ¿Dónde están los Enderes a Carro? Ok Eh, Cali está ahí Cali está Manuel Sandoval Ya te vi Eh, Máximo está allá Eh, Carlos Ramos Te vi Sí Sí, tranquilo Eh, Carlos Ramos Yello, 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 Yello Te vi Isaac Calero está Están todos, muchachos Bien, el líder es Carlos Torres Carlos Torres Carlos Torres El body es uno Chinita ¿No oyeron? No, si no me equivoco hay tres El carro del líder es Chinita Es el carro que tiene el número tres al frente Tiene los camones de plato blanco Posiciones Carlos Torres Seguido por Norberto Rodríguez José Martínez José Ese Está Se ven dos José Martínez Eh, la tercera José Martínez Dice la cuarta Iván García Iván Pasará la tercera Hora Fundió el España Posiciones Carlos Torres Iván García Norberto Pocho Tori El Jú José Sara Miguel Juan Rivera Antonio Ricardo Y Saúl Carlos Torres En primer lugar Seguido por Iván García En segundo lugar Seguido por Norberto Rodríguez En tercer lugar 21-5 Solo por Los próximos Corredores Todos con la misma vuelta Tengo Tengo En la boca todavía Tengo el sabor De la cosa esa Que trajo Sammy Posiciones Posiciones Faltando 45 segundos Carlos Torres Con 12 Iván con 12 Norberto Con 12 El Jú Tiene 11 Tori 11 El Jú marcó la 12 Ahora Tori marcó la 12 José en la 12 Todos están en la misma vuelta No pueden cometer un error Le puede costar la posición Próximo grupo 21-5 Cuando mencione su nombre Norberto Rodríguez Norberto Terminaste Eliud Hernández Elu Terminaste José Salas José Salas Terminaste Tori Santiago Terminaste Carlos Torres Terminaste Iván García Terminaste Chicharra Por favor Soy los muchachos Deléctrico El pañuelito que está usando Andando en la cabeza Posiciones Roberto Rodríguez Hernández Martínez Montse Rocho Tori José Salas Ricardo Antonio Miguel Llegué Llegué ¿Quién es? Manu La botella Chequéala Salud Salud Sí De nuevo Salud расп escaped de la roma Es con las cosas Imagínate que compré ¿Dónde está el asunto? 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 Estoy lapeando ¿Dónde está el asunto? 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 Próximo grupo, 21-5 1 minuto left 21-5 45 segundos left 30 seconds left After 4 minutes 31 seconds The top drivers are Jose Martinez in 1st place Followed by Jose Martinez in 2nd place Followed by Ricardo Delgado in 3rd place 15 seconds left When I see your name Tori Santiago done Terminaste Tori, terminaste Pocho Pocho terminaste la primera posición Ricardo Delgado, terminaste la segunda Ayuda Hernando, terminaste la tercera Antonio...